Lo voy a decir en castellano, por si acaso, por si acaso, todavía hay alguna persona que no me ha entendido todo, todo en euskera, que ya sé que estáis aprendiendo, y lo que siempre digo, va a ser maravilloso cuando podáis dominar la lengua bien, porque vais a encontraros con un universo y un mundo estupendo. Pero en todo caso, lo que decía en euskera, que algunas personas que estáis pasando las vacaciones aquí, nos pidieron que viniésemos, y Merche y yo, pues no hemos dudado un momento. Ella desde Ginebra, yo desde Euskal Herria, estamos aquí, y bueno, solamente el encontrarnos con vosotras y con vosotros ha sido un placer, y nos da una fuerza terrible, y más en esta etapa en la que Euskal Herria Bildu, desde luego, se presenta con su sigla, pero nos presentamos también, queremos presentarnos como pueblo, con otros pueblos, con otras naciones, que tenemos mucho que decir, haciendo un gran frente democrático, una gran mayoría democrática, y entonces creo que hay que subrayar la existencia de los pueblos, y qué es un pueblo sin las personas que lo habitan, sin los hombres y mujeres que componen ese pueblo, qué es un pueblo sin todas nosotras, ¿no? Por eso nos habéis dado, como siempre, una fuerza terrible, y lo único que os pedimos es que estéis siempre detrás de nosotros, que trabajéis por lo que estamos trabajando nosotras y nosotros, que no es otra cosa que la libertad de nuestro pueblo. Y esto que sí entendéis en Euskere y en Castellano, gore Euskal Herria Libreá, gore Independencia.